Entender qué consecuencias tiene nuestra conducta a veces es el primer paso para cambiar la conducta. Todos nosotros, o la mayoría, incluyen en su día a día alimentos y productos que nos hacen más mal que bien. Hoy vamos a ver una lista de 5 alimentos que no son la mejor opción y sigues comiendo a diario. Vamos a explicar por qué no son la mejor opción y qué alternativas tienes para mejorar así tu dieta. Empezamos por... Pizza precocinada. ¿Llegas a casa cansado o sin ganas de cocinar? Lo único que quieres es tirarte en el sofá. Tu mente te recuerda que hay en el frigorífico una pizza precocinada que solo tienes que meter en el horno, esperar unos minutos mientras decides qué vas a ver en la tele o qué vas a poner en Netflix y ponerte a comer. Esta situación es muy muy frecuente y aunque puedes hacer esto de forma esporádica y planificada y es perfectamente admisible, el incluir este tipo de productos precocinados, ultraprocesados, con frecuencia o el tenerlo como un recurso para cuando no tengamos ganas de cocinar es realmente una mala opción. Porque con el tiempo acaba siendo un hábito bien asentado y además acaba siéndolo sin darnos cuenta. Y te voy a comentar el por qué. Una pizza precocinada tiene carne procesada, pepperoni, salchichas, bacon, jamón. Tiene harinas refinadas, tiene un contenido calórico elevado, tiene muy poca proteína y además, y aquí es donde quiero que prestes atención, es muy reforzante. ¿Qué quiero decir con esto? Tu cerebro, especialmente los centros de recompensa a nivel cerebral, te van a recordar a la perfección el enorme placer que supone comerte una pizza precocinada después de un largo y duro día de trabajo. Y cuando se vuelva a repetir la misma situación, que volverá a repetirse pronto, te lo volverá a recordar. Y será muy difícil decir que no. Y así es como se crean los hábitos en torno a la comida y realmente en torno a cualquier elemento reforzante en tu dieta. ¿Verdad que tu cerebro no te recuerda que hay coles de bruselas en la nevera? Esto es porque, bueno, es un alimento muy poco reforzante. Y este, chicos, es uno de los principales problemas de los ultraprocesados, que son muy, muy reforzantes. ¿Qué alternativa puedes hacer, preparar? Puedes preparar, por ejemplo, tu propia masa de pizza utilizando mejores harinas, como harina de centeno, de quinoa, de espelta, de garbanzo o incluso una mezcla de ellas. Añádele toppings fundamentalmente proteicos para que sea más saciante y no te comas la pizza entera. Hablemos ahora de un elemento recurrente en el canal, el pan blanco. Pocos alimentos están tan presentes en nuestra dieta como el pan blanco. Comemos un exceso de pan en general y este aporta unas 250 calorías por cada 100 gramos. Tenemos poquísimos nutrientes, una barbaridad de sodio, hasta 500 miligramos por cada 100 gramos también. Es mal tolerado a nivel digestivo por muchos de vosotros. Es un alimento que nos dificulta mucho el control de cantidades, ya que tiene un componente adictivo, no dicho por mí, dicho por el cuestionario de adicción a la comida de Yale. Y sobre todo, resta espacio en la dieta para otras opciones más saludables. ¿Qué alternativas tenemos? Pues tienes mejores panes, pan de espelta, pan de tef, pan de harina de legumbres, pan de centeno, pan de cequiel... O también puedes disminuir o dejar el consumo de pan, que tampoco pasa nada si no lo consumimos. Hablemos ahora de algo que cuesta mucho, 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 mucho eliminar. Los refrescos. Los refrescos siguen estando muy presentes en nuestro día a día. Un consumo excesivo, por ejemplo, diario, se relaciona con una peor salud dental, con diabetes, con enfermedad cardiovascular y, por supuesto, con obesidad. Hay trabajos muy interesantes que nos dicen que el beber frecuentemente estas bebidas nos hace menos sensibles al dulce y nos anestesia, por así decirlo, el paladar. Por lo que progresivamente lo que consiguen es cambiar nuestras preferencias alimentarias hacia alimentos más dulces y más reforzantes. Os acordáis de la historia que os he contado de la pizza, ¿verdad? ¿Qué alternativa tenemos? Pues tenemos agua con limón, agua con gas, té verde, té negro, infusiones de jengibre, infusiones de hinojo, diferentes infusiones... O incluso hay zumos más saludables que estos refrescos y que revisamos en un vídeo reciente y que te dejo por aquí. Bien, hablemos del punto número 4. Cereales de desayuno azucarados. Si los copos de avena o unos cereales de espelta integral te parecen insípidos, es porque hemos sido acostumbrados a cereales refinados con azúcar añadido. Sí, todos en nuestra infancia hemos desayunado con varias de estas famosas marcas de cereales, pero, como sabemos, a día de hoy no es la mejor forma de comenzar el día. Estos cereales añaden en esas horas tempranas cereales refinados, normalmente trigo, azúcar añadido, conservantes, algunos colorantes y poco más. Si además lo acompañamos de un zumo de naranja, el consumo de azúcares simples se ha disparado en las primeras dos horas del día. Algo que afecta principalmente a la población infantil. Es que mi hijo no desayuna si no le doy estos cereales. Pues entonces tendrás que ingeniártelas para que acepte otras versiones menos azucaradas, que las hay también. O bien endulzar un poco con miel, quizás, unos cereales más saludables. ¿Alternativas? Hay muchas. Tienes copos de avena, te cuento en este vídeo los beneficios de la avena. Tienes cereales de espelta integral, tienes muesli sin azúcar. Realmente hay muchas alternativas hoy en día a los típicos cereales azucarados de desayuno. Y por último, vamos a hablar de... Carne procesada y frita, o fritos en general. Un consumo frecuente de fritos incrementa tu riesgo de enfermedad cardiovascular y de otras enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial. Y cuando decimos frecuente nos referimos a al menos 4 veces por semana, que es un consumo bastante importante para este tipo de alimentos. Las razones son las siguientes. Las altas temperaturas, como las que se necesitan para freír, producen sustancias llamadas aminas heterocíclicas e hidrocarburos policíclicos aromáticos. Y estos compuestos son genotóxicos, lo que significa que dañan tu ADN, incrementando el riesgo de cáncer y de otras enfermedades. La alternativa, bueno, eligen métodos de cocinado menos agresivos, vapor, cocción, plancha, asado, estofado o incluso las freidoras de aire que tan famosas se han vuelto y que generan menos compuestos dañinos y por lo tanto son una buena alternativa. ¿Queréis que ampliemos la lista? Déjamelo abajo en los comentarios. Y antes de irme, este vídeo te interesa si quieres mejorar tu salud, no te lo pierdas. Nos vemos mañana, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.